Este anuncio surge luego que se generaran cuestionamientos de parte de la oposición y de las organizaciones sociales sobre la falta de presupuesto para aplicar la ley de violencia de género. La vicepresidenta, Beatriz Argimón, aseguró a la Suprema Corte de Justicia que están a los fondos para la aplicación de la normativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, explicó a BTV Noticias de dónde se obtendrá el ahorro. Estamos solicitando que haya 20 millones de pesos en cada área por año adicional a lo que sea el presupuesto nacional. Es decir, 20 millones para el combate a la violencia de género y 20 millones al cumplimiento de la ley de discapacidad. Eso en una primera etapa. En una segunda etapa, que es con otras proyecciones presupuestales producto también de los ahorros, queremos también ir aterrizándolo en cuanto tengamos finas o mayoritariamente finas las cifras. Eso en cuanto a lo que requiere proyecciones presupuestales. ¿Qué quiere decir? Que esto se puede utilizar, ya sea desde recursos humanos, etcétera, etcétera, lo que requiere algo mensual o anual. Ahora, hay otro tipo de ahorro que son devoluciones que se hacen este año. Que ahí uno no puede hablar de que va a estar todos los meses y todos los años porque es en una ocasión específica. En ese sentido lo que queremos hacer es destinarlo a la refacción de muebles o a la compra de materiales o a la compra de recursos que sean necesarios para alguna finalidad. Esta semana ya vamos a presentar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, si bien ya lo hablamos, para que de entrada haya 40 millones de pesos. Por su parte, la presidenta de Inmujeres, Mónica Botero, escribió en su cuenta de Twitter agradeciendo el anuncio del EMA y aseguró, iniciaremos las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía para que esos fondos se destinen a nuestro sistema de respuesta en violencia de género. Gracias. 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 Gracias.